Nuevamente, comerciantes inescrupulosos en la zona 16 de julio en la ciudad del Alto infringieron la cuarentena por el coronavirus al instalar puestos de venta en el mencionado sector. Sin embargo, un fuerte contingente policial, además de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras realizar varios operativos, finalmente impidieron la instalación de puestos de venta en la conocida feria en el Alto. En acuerdo a programación que se tiene con el comando regional de la Policía del Alto, la Guardia y la Intendencia Municipal han realizado operativos de prevención y control en lo que se refiere a la zona 16 de julio el día de hoy. Lastimosamente se ha podido observar una gran cantidad de personas que estaban dándose cita desde tempranas horas a la feria con el personal de la Policía y de la Intendencia y Guardia Municipal. Se ha procedido a hacer retirar a estas personas. Se ha tenido obviamente alguna resistencia por parte de varios ciudadanos que todavía no toman conciencia del problema en el cual nos encontramos.